Ahora sí, hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Planet Coaster Pues hoy va a ser un directo bastante sencillito, no voy a hacer grandes cosas Pero mayormente porque como es en modo supervivencia no conseguimos del todo conseguir el dinero que necesitamos para avanzar Hay una buena y una mala noticia, la mala, me fui a la quiebra totalmente, pero cuando digo totalmente es que en todo momento estaba en menos 100 millones Ahora ya más o menos podemos defendernos con la cantidad de dinero que tenemos Pero sí que hubo un momento en el que dije, jo, se acabó la serie Pero si vemos aquí más o menos la... ¿dónde está la gráfica del dinero? En finanzas, gráficos y más o menos podéis ver que llegué a tener un pico muy alto Entonces tengo la posibilidad de guardarlo, de volverlo a reiniciar Pero como a mí no me gusta, simplemente eché para adelante y lo grabé todo O sea, no lo grabé, pero conseguí que el dinero volviera a nuestras arcas Así que simplemente ya podemos empezar a construir Y más o menos me di cuenta por qué estábamos perdiendo el dinero Pero si nos vamos a la parte en la que... Espérate, vamos a ponerlo de día porque si no de noche ya sabéis que a mí me gusta mucho decorar No sé si os escucháis porque he puesto que las notificaciones se lean Ya me lo comentaréis El zoo es a las 9 de la noche, son las 6 de la tarde aquí en España Me quedan dos horitas, voy a hacer la primera hora de Plan Squatcher Que también hay mucha gente que le gusta Vale, pues lo que vamos a hacer básicamente es intentar construir un poquito Lo que viene siendo una nueva atracción Pero aquí vamos a aprovechar para poner una... Vamos a ver, vamos a poner un poquito de decoración Y vamos a ver si la copiamos nosotros, o sea, la hacemos nosotros O copiamos directamente una que haya Vamos a ver si encontramos alguna... Luis Eduardo Estamilla Valerio ¿Una montaña rusa? ¿Una montaña rusa? Pues podemos mirar, mira Tenemos más que montaña rusa Lo que pasa es que es muchísimo dinero Yo me descargué de la workshop esta No, esta, perdón Que viene siendo como un tren Que ya viene hecho Pero yo esto lo quería dejar para un poquito más adelante Pero... Sí, me deja ponerlo Esta me parece una currada que él lo haya hecho Y me parece que lo vamos a poner Porque en resumen Viene siendo todo, todo lo que... Lo que construimos con nosotros Lo que vamos poniendo poquito a poco Pero lo resume todo en una... En una montaña rusa Mayormente es un tren, ¿vale? Entonces lo que podemos hacer es buscarle un sitio por aquí Pero más adelante Porque como veis, ¿vale? Veintidós mil ¿Vale? Y este vale dieciséis mil O sea que es una pasada Podemos mirar a ver si pidiendo los créditos Conseguimos llegar Pero yo creo que no Diez, quince... Es que no llegamos Entonces vamos a ponerlo un poquito más adelante Lo que sí podemos hacer Vamos a darle al play para intentar ganar algo de dinero Pero os voy a enseñar esta parte Que es totalmente nueva Y lo que hice básicamente Y lo que hice básicamente es cerrar esta atracción ¿Por qué la cerré? Pues básicamente porque todo el mundo Quiere venir a esta atracción ¿Y cuál es el problema de eso? El problema de que todo el mundo quiera venir Es que el resto de atracciones Se quedan como obsoletas Por lo cual no me interesa mucho Tener solamente una atracción En la que todo el mundo venga ¿Vale? Así que también obligué A que cuando la gente salga Por narices Tenga que venir por aquí Es decir Le corté La salida Hacia el otro lado Y como veis me parece a mí Que quedó bastante bien Pero ya sabéis que los obligamos ¿Por qué? Pues por lo mismo Porque si no Salen por aquí Y se amontona aquí todo el mundo Y no me gustaba eso ¿Vale? Entonces le puse Le corté directamente el paso por aquí Y le puse Que vinieran Tanto por aquí Como por aquí Y ya hicimos un camino Súper largo Que llegase Hasta la antigua zona Porque si no Esta zona Lo único que hacía Es darme pérdida ¿Qué hice con esta zona? Pues me vine a las atracciones Y miré Cuáles eran las que me estaban causando pérdida Lógicamente Casi todas Porque todo el mundo se quiere ir A la que más A la que más visitas tiene Por lo cual No había mucho más que hacer Así que La fui cerrando Poquito a poco Y lo que haré es ir Cambiándola de sitio Me la iré llevando A la zona de Harry Potter Y ya está Diego Manuel Rodríguez O bueno Vamos a ver si podemos poner Alguna atracción Aunque sea pequeñita Lo miramos aquí En atracciones Y vemos que tenemos Algunas de las que ya hemos puesto En la otra zona Lo que podemos ir haciendo Es ir poniéndola por aquí E ir quitándola Por el resto del sitio Vamos a ver Si ponemos Luis Eduardo Estamilla Valerio ¿Quién es Maradona Cara sin boca? ¿Quién es Maradona? ¿No te gusta el fútbol? Sí, sí Ha muerto Maradona Vaya plan También digo que mucho ha durado Con la vida que llevaba Tengo la habitación abierta Porque sigo estando solo en casa Por lo cual Veis a los gatos Veis a todo lo que pasa en mi casa Lo vais a ver Ya sabéis que son streamers De pacotillas De personas de primero Pues siento mucho La pérdida de Maradona Si te gustaba De verdad que lo siento Oye, una pregunta ¿Os escucháis cuando me escribís? ¿O solamente lo escucho yo? Porque he puesto un bot Que os leé Pero no sé si lo escucháis vosotros Vamos a ver ¿Qué podemos ir haciendo? Eh, por ejemplo Este lo pusimos en el otro lado Y como tiene la decoración tan baja La gente no suele entrar Si veis las entradas Las he puesto Alan Eh, a las nueve Lo pone en el título Alan Game y sus compañeros Abra Planet Zoo Es que no te oí Luis Eduardo Escamilla Valerio Si se escucha Pues mira Ya os vais escuchando vosotros Conforme me vais escribiendo No sabía si se iba a escuchar o no Pero por lo menos ya Eh, no tengo que estar todo el rato Atento al chat Y así mejor Vale Pues vamos a poner esta Parece una bobada Pero cuanto más atracciones Pero cuanto más atracciones tengamos Pues más gente va a ir viniendo Por este lado Así que Vamos a plantearla Por aquí Vamos a poner Vamos a intentar poner A partir de ahora Lo que vienen siendo las cabinas Lo más cerquita posible A la salida Y así nos ahorramos Eh, o sea Así parece Que nos están diciendo Que por aquí Siente y se sale Vale Es una bobada Pero es que a mi me gusta Ponerlo Intentar ponerlo Lo más realista posible Vamos a decorar también Si nos da El dinero Intentaremos ponerlo Vale Vamos allá Vamos a poner esto Eh, colocar la salida Y la salida La vamos a poner Directamente aquí Bueno Vamos a ponerla aquí Porque si no El camino ya sabéis Que se junta demasiado Vamos a ponerla aquí Y vamos a unirla En dos horitas Hago el directo De Planet Zoo Vale Sé que a mucho Os gusta Pero es que también Tengo que hacer Otra serie Además de otra Que tengo totalmente Parada Que es la de Dream World Que también tendré Que hacer algún Que otro directo Vale Vamos a poner esto También por aquí Porque aunque no Nos interese Que las colas Salgas Alan Gain Y sus compañeros Las atracciones Que más ganan dinero Son las montañas rusas Sí Y la pondremos Lo que pasa Que ahora mismo Con dos mil Trescientos No la puedo poner Me tengo que acostumbrar A escucharos Y no a miraros Porque como no sé Si lees Todas las notificaciones O no Pues me Pone un poco nervioso El que os creáis Que no estoy haciendo caso Pero sí Estoy haciendo caso Vale Vamos a ponerlo Tres cuartas partes Y vamos a poner 60 segundos Vale Que el mecánico Lo visite Cada diez minutos Yo creo que lo estamos Sobrecargando De trabajo Pero no pasa nada Porque También le pagamos Para ello Y vamos a ponerlo Como estamos haciendo Luis Eduardo Estamilla Valerio Piensa subir otro juego Que no sea Que no sea Ni Planet Otra serie Porque creo que Bastante tenemos Con llevar Dos adelante Y además Ya mismo Empiezo Con el trabajo De nuevo Por lo cual Voy a empezar A no hacer Tanto directo Y a volver A grabar El vídeo Sé que no se interactúa Igual Pero no me queda otra Vamos a bajar Un poquito El precio Porque esta tracing Yo creo que No va a atraer A mucha A mucha gente Y vamos a intentar Decorarla No sé si os he enseñado Vale Mira Esta de aquí Lo puse que llegara Hasta el final Y ya parece Completamente Una estructura Totalmente cerrada Vale Y por el interior Para que no parezca Tan soso También le puse Lo que vienen siendo Las ventanitas Eso cuando tuve El super hábit De dinero Que tampoco fue mucho Pero por lo menos Conseguí algo Para que esto parezca Una plata De pueblo Vale Que no esté tan cerrada Luego me di cuenta Que aquí Podríamos poner Simplemente Alan Game Y sus compañeros ¿Qué tal los sábados Y domingos Son directos? Trabajo todos los días De la semana Menos los domingos Entonces Lo podría hacer Los domingos Pero es que También tengo que descansar De mi trabajo habitual Por lo cual Si tengo ganas Y si no Lo que sí podría hacer Es Una semana Sí hacer directo Otra semana No Y ir adaptando Los horarios A los A los A los A los que tenga Más o menos Al cansancio También que tenga Porque tengo un trabajo De seis horas y media Tampoco es tanto Pero de lunes a sábado Pues ya completamos Más de cuarenta horitas Así que Me iré adaptando Y si veo que os está gustando Más los directos Con los vídeos No hay problema No hay problema Yo los hago Vale Lo que estaba comentando Puse la cola Alan Game y sus compañeros Sí Vienen por aquí Y aquí pusimos Lo que viene siendo El banco Porque nos viene bien Que la gente que esté dentro Pues esté en un sitio Donde sacar dinero Y así conseguir Seguir dentro del parque Y aquí Hice exactamente lo mismo Como la noria Nos daba muchas pérdidas Pues lo que hice Es poner este camino Que pasara por detrás Y obligarlos también A que cuando salgan Vengan por aquí Y que los obligamos Pues a gastar dinero Ves que aquí Gastan su dinero En estas cositas Tenemos que ponerle papelera Pero como ahora mismo No tengo mucho dinero No es muy prioritario Y así También los obligamos Pues a entrar En la noria Lo que pasa Que le ha cerrado Porque tiene unas pérdidas Muy grandes La noria no la usa nadie ¿Vale? Por más que tenga Decoración alrededor Y la cola Muy A 100% No sirve Absolutamente nada Bueno Espero no marearos mucho Vale Esta atracción de aquí Tampoco es que gane mucho dinero Pero bueno Algo gana Y también le baja el precio Para así Hacer que por lo menos Venga Y las pérdidas sean menores ¿Vale? Esta Pues lo que he contado Conseguí bajarla Ves que ya está A ras del suelo Le puse más decoración Ves que le puse rayos Le puse un poquito de Le puse un poquito de nubes Y le puse Alan Gelme y sus compañeros ¿Cuándo fue el otro directo De Planet Zoo No pusiste los comederos A los gorilas? Luis Eduardo Estamilla Valerio Si tuvieras un parque De diversiones Tú sí sabrías Cómo ganar dinero Lágrimas de felicidad Hay que ir adaptándolo Porque si Si no te adaptas A lo que te va pidiendo La gente Ya os digo Tuve una pérdida De 100 millones Que cuando yo lo vi Dije Madre mía Que no seguimos Con la serie O sea Yo estaba ya Por empezar uno nuevo Y decir Mira no empiezo a decorar Hasta que tenga 100 de beneficio Pero no Al final conseguí Estabilizar un poquito Lo que viene siendo El dinero Y creo que se consiguió Vamos a ver en mi plano Y vamos a intentar Poner alguna que otra Decoración de las que ya Vienen hecha Para no Alan y sus compañeros Cara con manos Abrazando 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 Muy bien Vamos a ver Que cabe aquí Porque quiero poner Algunas de las que No hayamos puesto Anteriormente A ver Esta Es que quizás No pegue mucho ¿Verdad? No parece mucho Del callejón Vamos a ver Esta Esta tiene tiendas dentro Si queremos La podemos Cambiar luego Sin ningún problema Así que Vamos a intentar Alan y sus compañeros Lágrimas de alegría Lágrimas de alegría Lágrimas de alegría Tampoco ponga mucho Porque si no La voy a tener que quitar ¿Vale Alan? Vale Ya tenemos puestas Otras dos tiendas Para que así Por lo menos Tengan un poquito Más de sitio Donde ir a comer Y tal Y lo que vamos a añadir Bueno También añadir Perdón Que no me acordaba Aquí dentro Puse una zona De empleados ¿Vale? Porque Si no la ponían Pues nuestros empleados Empezaban a cansarse Y ya no salían ¿Qué me han dicho Los gorilas? Los gorilas Los gorilas Los comederos Vale Entonces eso ya lo he leído Vale ¿Qué hacemos? Ah mira Por aquí también tiene Y menos mal Que lo hemos mirado Porque si no No me doy cuenta Hasta que quite El directo Vamos a ponerlo Por aquí Vamos a poner Alan Game y sus compañeros ¿Tienes hermanos? Sí Uno Eh Merizos Casi casi igual que yo Vale La longitud aquí No nos interesa Que sea muy larga Pero es que entonces No podemos poner El Lo que pasa Que él vive en Málaga Y yo vivo en Madrid Hace ya Cinco años Que vivo aquí No No me gusta esto No sé cómo No sé cómo hacerlo Para que no quede tan feo Lo que vamos a hacer Vamos a hacer así Vamos a poner esto Vamos a poner Como una plaza Y así por lo menos No hace esta cosa rarita Aquí Ahora no me No me tiene que coger Por ahí Aquí quito la tienda Esto A ver Aquí Aquí Vale Esta ya está puesta Y esta de aquí Nada Me va a tener Voy a tener que quitar esto En serio Pues no No lo voy a quitar Vale Vamos a dejarlo Me ha quitado todo O sea Es como si estuviera unida Toda esta parte Vamos a hacer una cosa Señor Lo siento mucho por usted Pero Golpisoda Vamos a Editar Y sintiéndolo mucho Esta tienda La separamos Y se fue Y esto de aquí Vamos a hacer lo mismo Vamos a seleccionarlo Y lo quitamos Así Hago lo mismo Así que Prefiero ser loco Para un poquito Hablar con vosotros Pero si Si preferís Que Que no haga directo Y lo haga En privado Yo lo haga Yo lo hago O sea Que no tengo ningún tipo El problema Porque no os gusta O lo que sea Lo de Y se quita Vale Este no lo podemos poner Hay veces que Si me deja Hay veces que no Hay veces que me pone Que está obstruido O sea Y estas cositas Vale Ya tenemos 4000 de beneficio Y básicamente Ya sabéis Que los capítulos De Planet Quaster Van a ser Siguen siendo Muy cortitos Pero lo que Si vamos a hacer Es Vamos a ver Que podemos Hacer Con esta atracción Para poner decoración Alrededor Porque no tengo Mucha idea Al ser alta No la quiero tapar No se le puede Alan Game Y sus compañeros Por eso Se borró El otro directo Y se transformó En vídeo No, no Lo quito yo El directo Lo quito yo Para poder Ponerle Lo que viene siendo La entradilla Y para Y para que me cuente La visualización De una forma distinta Porque los directos Para llegar a ello No es nada fácil O sea Si te lo has perdido Luego Hasta que llegas Al directo Cuesta Porque yo No Tengo mucho cuidado Con que se queden En portadas Pero si no Se quedan en portadas Pues mal Vamos Porque no me da visualizaciones Aún así En el directo anterior Si que También tengo que dar La gracia A todos Porque Agiluxo Buenas noches Buenas tardes Buenas noches Y en el otro También es buenas tardes En México y tal Es buenas tardes Así que buenas tardes A todos Vale Pues ya hemos puesto ese Hemos puesto Esto de aquí Vamos a bajar un poquito Esto para que no Interfiera tanto Ay Tú no Tú En la vista Y Básicamente Yo creo que este directo Lo vamos a ir dejando Pues ya sabéis Lo que os he dicho Que los directos De Planet Quaster Son mucho menores Muchos más cortitos Que los de Planet 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 Sí que le dedicamos Más tiempo Las 11 de la mañana Y hoy es Jueves Luis Eduardo Escamilla Valerio Acá en México Es buen día Son las 11 de la mañana Agiluxo Buenos días Son 6 horas menos ¿No? Sí Es verdad No Las 11 de la mañana Es más Yo creía que tenía Ahí 6 horas menos Vale Vamos poniendo esto Por aquí Y ya quedaría La zona Totalmente cubierta Lo que sí deberíamos poner Porque siempre se nos olvida Son papeleras Y las papeleras Eh Vienen siendo importantes Vamos a ponerla Vamos a seguir poniéndola De este estilo Porque ya sabéis Como es el callejón de aún Adiluxo Quiero un ton Alan Game y sus compañeros Cierto Los las 11 y 22 de la mañana Pues buenos días Gracias por verme tan tempranito Y Y Y Qué edad tenéis Por curiosidad Porque Depende Adiluxo Quiero un ron Ah vale Quiero un ron Rona aquí Tienes poquito Que por ahora No hemos puesto Muchas tiendas Pero bueno Te has perdido La parte De las nuevas tiendas Luego Luego lo ves Que resubiré el vídeo Este se También lo quitaré Y lo subiré Como vídeo Mínimamente editado Vale Pues ya hemos puesto esto Vamos a ver cuánto tenemos Vamos a ver Si podemos poner Otra atracción más Y si no Podemos empezar A traernos Las atracciones Del otro Del otro sitio Porque ahora mismo Lo que viene siendo Montaña rusa Pues no podemos Poner mucha 8000 Tal Y si lo hacemos nosotros Nos va a quedar Super fea Porque es muy poco dinero Vamos a ver Montaña rusa Las prefabricadas Valen mucho dinero Y las que no Las que menores Son 5000 Alan Game y sus compañeros Una pasada En Planet Zoo Tienes dos machos De antílope americano Creo que lo quité Agiluxo ¿Cómo va lo de Harry Potter? Vale ¿Y qué vamos a hacer Para terminar el directo? Que ya sabéis Que no me Que no me gusta Hacer este capítulo Muy largo Pues mirad Os voy a enseñar Lo que pasa Espérate Vamos a hacer una cosita Simplemente lo voy a hacer Para que lo veáis Vamos a guardarlo Lo guardamos Y vais a ver Lo que pasa Cuando abro esto Mirad Lo abrimos Esperamos aquí Le damos A cámara rápida Y mirad Y esperad Y esperad Que os voy a enseñar Una cosita Esta atracción Para evitar Que haya tanta gente Mirad lo que vale 37 dólares O sea Si yo fuese El creador De esta atracción Me haría multimillonaria 37 dólares Entrar Para 10 minutos O menos Mirad Mirad el dinero Que tenemos Teníamos 4500 4800 4800 Y ahora Vamos a tener Automáticamente Que es unos 8000 Creo más o menos Veis que la gente No todo el mundo Entra Pero simplemente Con la cantidad Que ya entra Luis Eduardo Esa es más gente Que cuando hay 50% De descuento El Black Friday Aún así Veis que hay Mucha gente Que no entra Pero aunque No entren Lo mínimo Que entran En ellas Me dan un dinero Muy fuerte Por lo cual A mi me conviene Tenerlo a 37 dólares Pero lo que no me conviene Es que todo el mundo Deja de entrar En el resto de atracciones Porque se han enterado Que hay una super atracción Abierta Vienen Se enfadan Y se vuelven a ir Y muchos Automáticamente Se van del parque O sea Se van enfadados Pero así conseguimos Que venga mucha gente Aquí Y lo bueno Pues que pasan por aquí Vuelven a pasar Por la Noria Que por ahora No la tengo abierta Porque no me merece Mucho la pena Y tiran Hacia el otro sitio Que aquí Yo me he colado Porque he puesto Un camino Muy largo Creyendo que la gente No lo coge Pero si que lo coge Entonces No se si Pondré alguna atracción Por ahí en medio Por lo menos Para sacarle algo De dinero Pero si veis Que por aquí Está totalmente Decorado Para que Para que la gente No se aburra Cuando salga de aquí Tienen aquí Por nariz Las máquinas Esprendedoras Y por aquí También nos viene La cola De la otra atracción Vamos a abrir Vamos a abrir Sumorolo Tío con esto De que se escuche Va a ser full troll Se puede quitar En el momento En el que haya Alan Game y sus compañeros Que dices de los antílopes Nada Los antílopes Que fuera de cámara Los quité Quité a uno de ellos O sea Que no hay Ningún problema Vale Pues vamos Para terminar Vamos a ver Que más podemos poner aquí Y acabamos Básicamente Yo creo que podemos poner Otra decoración Es que tampoco me quiero pasar Porque como voy a cerrar Aguiluxo Que viva España Aguiluxo Y viva México Aguiluxo Que bonito El nombre Alan Game y sus compañeros El carucel Podemos ir trayéndolo Sí Vamos a ver De todas las que hay aquí Nos podemos ir llevando Por ejemplo Esta que ya no tiene Muchas Muchas visitas Lógico Y aparte que la cerré Pues mira Vamos a ir trasladando El parque antiguo A la parte nueva Y como esta Es redonda Y esta es redonda Pues lo que podemos hacer Es Pues no sé Si ponerla Por aquí Aguiluxo Camarero Un ron Con coca cola Vamos a ir poniendo Por aquí La salida Alan Game Y sus compañeros Si hay Mira Vamos No se puede pegar Mucho Porque si no Da error Así que vamos A ir colocándolo Por aquí Además Que sepáis Que también Se puede Se puede banear A usuarios Que no Que eso no sería Tampoco un problema Y que la gente Empiece Empiece a hablar Chumorolo Este parque Si va perfecto No va tan tironeado Como el otro día El del otro día Te refieres Al directo final ¿No? Al de O hubo tirones En el anterior Vale Pues vamos a tener Que mover esto No quería Pero lo voy a tener Que mover Porque ahí me da error Así que lo vamos A poner Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Por aquí Aquí Y vamos a poner Que la entrada O sea Va a ser Va a ser muy Espera 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 Vamos a poner Que la entrada Sea por aquí Porque esto No tiene mucha cola Y vamos a poner Que la Chumorolo El canetiste El antílope Con el león ¿Cómo? ¿Cómo? Ah sí El antílope La cebra Con el león Sí Ese iba fatal Pero era porque Llegábamos muchos capítulos Y tenía muchísima decoración Agiluxo El capítulo final Vale Pues lo unimos Por aquí Queda esta cosa fea Pero Que ya lo cambiaré Cuando pongamos esto Totalmente unido Así que vamos a ponerlo Por aquí Y le damos A abrir también Ya tenemos Dos atracciones La cual Obligamos Que cuando salgan De estas Vayan por narices Aquí ¿Veis que no se mueve Don Cemil? Porque todo el mundo Sigue viniendo En manifestación Aquí Lo cual No entiendo Ahora mismo No lo entiendo Agiluxo ¿Qué más hay de Harry? Pero ahora mismo Estoy centrándome Más En Decoración ¿Vale? Decoración Poner unas atracciones más Y Creo que para el siguiente Voy a intentar jugar Un poquito Fuera de cámara Para así Ganar Algo de dinero Y poder poner La atracción De Harry Potter Y así Nos podamos Subir todo Creo Que la voy a poner Por aquí Porque ya Lo siguiente Sería La estación Que la pondré También por aquí Si me cabe O sea Que más o menos O ponerla aquí Y aquí Para que la gente Empiece a venir Por la parte de atrás Y también obligarlo A que pasen Por la noria Ya lo Lo vamos viendo Eso no No hay prisas Por ahora Así que Básicamente En media horita De directo Que es lo que Tenía pensado Agiluxo ¿Puedes subirte A la cara? A la cara Sí Nos subimos Vamos a ponerlo A velocidad normal Nos subimos Porque es verdad Que la modifiqué Y no lo enseñé Así que Espérate Vamos a ir A otro Al vagón Que esté Desde el principio Vale Es que están Todos Empezados Pero yo creo Que este es El que está Por el final Pues Vale Nos subimos En esta Y Lo dejamos Por aquí Vale Espérate Vamos a darle A cámara rápida Para que llegue Y ahora ya Empezaría Desde el principio Lo cambié Un poquito No lo cambié Mucho Quedó toda Arras del suelo Le pinté El suelo Para que no se viera La parte De Alan Game Y sus compañeros Me gusta Estos vídeos Más que los seres Antes Que los de antes ¿Cuál De antes? Que los que vienen Que los que hago Directamente Grabado Se refiere Básicamente Es lo mismo Uy perdón Os habéis perdido Desde el principio Pero bueno No pasa nada Está en construcción También Vale O sea Que he cambiado Algunas cositas Pero está en construcción No hay tampoco Muchos problemas Vale Ves que pasamos Por aquí Le puse El efecto De la niebla Puse aquí Los mortífagos O sea Que cambió Un poquito A lo que vosotros Visteis Estuve un rato Para intentar Que quedara Más o menos Bien No quise Quitarlo Lo que ya venía De los Esqueletos Porque me parece Que por lo menos Le da un toque Que se muevan Y tal Como de Harry Potter Que se muevan Ojalá sacaran Un DLC De Harry Potter Pero Pero lo dudo Aquí puse Como el despacho De Dumbledore Que están Todos los profesores El hipógrifo O sea Que Cambió muy poquito Pero algo Si que Si que Cambió Alan Game y sus compañeros Me necesita Más niebla Si Pondremos Más niebla Lo que pasa Que como Cuanto más Pongamos De efecto A más Tirones Nos va a dar No quiero Tampoco En una atracción Ponerlo todo Lleno de Lleno de Cosas Porque entonces Nos va Nos va a petar Aquí veis Que tengo que Quitarle los árboles Que he puesto Por fuera Que se nos han metido Dentro Y Básicamente Esto es todo Vamos a dejarlo Por aquí Voy a ir preparando El zoo Que empieza Que empezamos A las nueve Os espero Por allí No sé que hora Será A las nueve De la noche Allí en México Será la una Más o menos Pero no puedo Hacerlo Más tarde Así que Mira Hay poquita gente O hay poquita gente O se ha averiado O se ha averiado Efectivamente El problema De que se haya averiado Pues que nuestro Agiluxo 37 euros Bien invertidos Ja 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 Super bien invertidos Yo eso Es que no lo entiendo Como la gente viene El problema Lo bueno Que se ha roto Y aún rompiéndose Tenemos un super hábit Es decir No tenemos ningún tipo De cola Y tenemos super hábit El problema Que este señor De aquí Hasta que llegue aquí Dando la vuelta Por todos lados Pues tarda Pero es que No me interesa Tenerlo mucho abierto Veis que en el momento En el que se cierra La gente empieza A ir por otro sitio Y a mi me interesa Más eso Que otra cosa Lo vemos de noche Para que veáis Como ha cambiado un poquito Le puse unas luces Aquí debajo Para que quedara Un poquito más iluminada La atracción Cambié los colores Para que se viera Un estilo de feria Veis por aquí Yo creo que está quedando Bastante Bastante guay Si lo veis por aquí Veis que queda Como si estuviera En una plaza Le puse el suelo Totalmente Diferente Conseguí que la noria Se encendiera Pero Está abierta Mario Martín Eso Q es el real Alan Game y sus compañeros Que precozos los mecánicos El que es real Así que bueno Pues me alegro De que hayáis vuelto por aquí Vamos a dejarlo Como siempre Os dejo Con la visión de noche Poquito a poco Ya iremos mejorando Esta nueva zona Que no nos hemos subido Básicamente porque Es dar vueltas Si queréis Mientras nos despedimos La pongo Pero tampoco Tiene más chicha Dar vueltas Y yo creo que Incluso Marea un poquito Si Los mecánicos Son muy veritosos Como yo estoy hoy Vamos a dejarlo por aquí A las 9 de la noche Nos vemos en el top Muchas gracias por verlo Por favor Dadle a like Compártelo Todo ese rollo Que ya os sabéis Adiós Si te gustó este video Dale a like Y suscríbete Besitos Mamá Adiós 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 Adiós